Sonando aerosoles al son de la luna llena Aventando unas rimas mientras suena la sirena Es la forma de expresarnos porque venimos de barrio pobre Y nos llaman delincuentes porque escuchan sobre Vamos a pintar, vamos a cantar, vamos a hacer rap a toda la sociedad Y se cuidan de nosotros porque podemos robar Pero somos gente humilde y sabemos del trabajo Mientras querido gobierno nos quita a los de abajo A los que más necesitan ellos mandan al carajo Mira lo que santa trajo, otro maldito gobierno Un sincero sentimiento podrán seguir en el infierno Nosotros nos ofrecemos duras de gira, no se domina este movimiento Con el incremento a los que nos domina se va a presentar en su nueva vida Pero son los que devuelto al principio con esta cultura Venidos delirios cometen apenas en frente a la lírica suprema Juro arte medio crítico, acéntico, lobótico Pero mi loco te ponte para apantallarte Cante con un flow, un chingón, con una mente rapera Escuchando a los demás con payas en un destro show Bien sincera, caminando por la calle en las tarimas Desnudando el micrófono, esto no es un soplón Y apagando cualquier pelo, mirando mierda al gobierno Odeando y sonriendo, no se hace la vida un infierno Veneno, es el que quisiera demostrarles y apagarles de sus disquedones Viendo a los pobres que pasan de cabrones estos güeyes maripollas Rayando cuatro latas de la mente, este demente se prende con el olor de la ilusión Y sacando las urnas con el plumón, simón Aquí tirándole a toda la delincuencia que hace que preside en plena época Su defensa e influencia, escuchando de la mente a las patrullas de los puercos Mira no soy la verga aquí, pero yo te tajo Que todos somos iguales y empiezan desde abajo La dieta no me rajo, carajo, es el dicker Estando en la calle, puro pinche de valle Cada esquina con su padre, pura blanda que sobresale No le jales, que aquí no vales madre Una lata de una placa es la que te aplaca Yo no le rezo a la flaca, no soy creyente Aquí no vales ni siquiera un pinche billete Este es el mundo de las calles Con cuentas que te aplraven, puro pachacheco Que solo están levantando murales, firmando las calles Que no somos maleantes, esto es un terraferas Al lado de peligro lírico y líricas extremas Escociéndole chicos, repartiendo arte Rap para drogarte en las hojas una línea Dictas para cantarse en mi mano una lata Dictas para acudirse en la noche caminando por la acera Con Miguel de más que rapera Se escuchan las canicas, se escuchan los cristales Este es madre estilo carnaval, no te sientas mal Esto es rap, esto es rap, no te vayas a enfadar Esta gente anda al mando, unos cantan, otros rayan Pero ninguno se raja y el que se opone se desparpaja Aquí te merece trae, pasen ese mai Que voy rumbo la gloria Vamos mi gente que ya tenemos en la mano la victoria Si, la victoria